Hola para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a todos, ¿cómo están pasando? Bueno, experto en tecnología revelan por qué juegos funcionan mejor el PS5, a pesar de que Xbox Series X es más potente. Bueno, experto no, sino los Digital Fondry, que ya sabemos por quién están financiados. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Bueno, está ampliamente aceptado que la consola Xbox Series X es la más potente jamás fabricada, obvio. Así que, ¿por qué algunos juegos funcionan mejor el PS5 de Sony? ¿Quién lo dice? Bueno, algunos juegos puede ser. Los expertos en tecnología Digital Fondry acaban de dar respuesta a esta pregunta. Tanto Microsoft como Sony lanzaron la próxima generación, o sea, esta generación de consola al mismo tiempo, en noviembre de 2020. Y mientras que la Xbox Series X, menos potente, obviamente lucha en el frente de rendimiento. Y que aún así, hay juegos que se ven mejor en Series X que en PlayStation 5, para que vean lo que es, ¿no? La Xbox Series X es un monstruo de la tecnología. Está capacitada con 12 Teraflops de rendimiento GPU, mientras que la PlayStation 5 cuenta con 10.28 Teraflops. O sea, nada. Bueno, los ejecutivos de Xbox han declarado que querían evitar repetir la historia establecida en la pasada generación en la que Xbox One era significativa menos potente que la PlayStation 4. Bueno, esto, en realidad, es un bulo que se creó porque le tiraron tanta mierda a Xbox One en su momento. Pero fue un bulo, o sea, fue un bulo porque, bueno, había muchos juegos que se veían 100 veces mejor en la Xbox One que en PlayStation 4. PlayStation 4 logró explotar ahí con The Last of Us 2, God of War y pocas cosas más. O sea, no fue una consola que vos digas wow, resaltó a full gráficamente. Así que bueno, pero tal, la prensa le empezó a pegar y empezó a como crear ese bulo que era mucho más potente. Y bueno, se creó eso en la comunidad y bueno, pero en realidad no fue tan así. Lo que provocaba un desajuste en el rendimiento de los juegos múltipla forma. Por ello, Microsoft ha apostado fuerte por la de Equipo Series X asegurando de poder llamarla la consola más potente del mundo en términos de marketing. No, es la consola más potente del mundo, ¿no? En términos de marketing solamente. Pero ahora que nos acercamos al cuarto cumpleaños de cada consola, ¿ha dado fruto de esa diferencia de potencia en los videojuegos a los que jugamos? Bueno, resulta que algunos juegos funcionan mejor en PlayStation 5 que en Xbox Series X. Pero, ¿cómo puede ser esto? Sí, yo sé por qué puede ser eso. Una de las cosas que todos sabemos, bueno, ¿se acuerdan en el juicio de Activision Blizzard cuando Xbox o Microsoft quería comprar a Activision? Bueno, que ya la compró obviamente. Bueno, en ese juicio se revelaron muchos, muchos datos importantes, o sea, mucha información muy valiosa. Y bueno, una de ellas era que Sony paga por paridad técnica. O sea, si Sony tiene un juego que tenga exclusividad en marketing, bueno, esa exclusividad ya en el contrato va a figurar que, bueno, que ese juego se tiene que ver sí o sí mejor en PlayStation 5 que el resto de todo. O sea, mejor que en PC, mejor que en Xbox, en la Xbox, obviamente, en la competencia. Y bueno, si va a salir Nintendo también, aunque está Nintendo ya es otro tema porque, bueno, sí se va a ver menos potente por el simple hecho de que, bueno, la consola es menos potente. Pero, bueno, Sony paga por esta paridad técnica, no dudo, a ver, tampoco dudo que Xbox lo haga, o sea, no lo dudo porque seguramente lo haga. Pero, bueno, estos salieron solamente los datos de PlayStation, o sea, salieron ahí, bueno, Sony paga por esas cosas, o sea, yo lo veo re mal. No entiendo cómo las reguladoras hacen esto porque lo que terminan haciendo es capando los juegos, o sea, los terminan, bueno, capando, o sea, los juegos. Y bueno, termina pasando ese tipo de cosas, pero bueno, Sony la dejan hacer lo que quieran las reguladoras, pero cuando es las otras no la dejan, o sea, te ponen traba por todos lados. Pero bueno, no sé por qué, pero bueno, debe ser porque también Sony paga mucho en ese sentido, o sea, da dinero, financias muchas campañas políticas. Y bueno, es lo que pasa siempre, casi todas las veces en todos los países, obviamente, que hay gente corrupta en todos lados. Así que bueno, y bueno, lo que pasa, termina pasando esto, y bueno, y jode mucho al consumidor de otras plataformas. Y está revelado, aparte también salieron otros documentos, si no me equivoco, de Capcom, con Resident Evil 8, creo que fue, que también en el Village. Y bueno, también había habido un montón de cosas ahí, Sony había hecho cualquier cosa, o sea, había unos contratos donde se tenía que ver mejor el juego en PlayStation 5 que en Xbox, así bueno, ya vamos viendo por dónde va el tema. Según las conversaciones de Digital Foundry con los desarrolladores, la combinación de un compilador de GPU más eficiente, API de menor nivel y mayores velocidades de reloj, o sea, tratan a la gente como estúpida, o sea, tratan a los usuarios. Quizás el que no está metido mucho en este mundo de los videojuegos, dice, oh, miro, el PlayStation 5 es mucho más potente que Xbox Series X. Sí, capaz, el que no sabe el tema, dice, wow, impresionante, pero el que está metido en el tema sabe que no es así. Bueno, un ejemplo de esto es Elden Ring de From Software, que funciona más rápido en PlayStation 5 que en Xbox Series X. El análisis de Digital Foundry del DLC Shadow of Entry muestra una sorprendente diferencia de Front Ray a favor de PlayStation 5, que aparentemente es el hardware menos capaz. Pero, como señala Digital Foundry, el enfoque adoptado por Microsoft para Xbox Series X sigue siendo valioso, ya que tiene puntos en común con el desarrollo para PC, que ayudan a los creadores de videojuegos. Sí, bueno, en ese sentido Xbox es mejor, en ese sentido, bueno, para los desarrolladores es mucho más fácil porque ya hacen el juego para PC y ya prácticamente lo optimizan para Xbox, o sea, usan más o menos la misma arquitectura. Pero bueno, no es tan complicado. Además, hay situaciones en las que el ecosistema y el conjunto de características de Xbox dan su fruto, explica Digital Foundry. Por ejemplo, aunque Elden Ring puede funcionar más rápido en PlayStation 5, la limitada implementación de Sony de la compatibilidad con la frecuencia de actualización variable significa que preferimos mucho más jugar al juego en Xbox Series X. Es simplemente una experiencia más fluida y consistente. O sea, a ver, yo la verdad, ellos mismos se mienten a ellos, o sea, se están mintiendo en el sentido de que, bueno, a ver, Xbox Series X tiene la frecuencia variable, o sea, el FSR 3, que es esta tecnología de AMD, de las tarjetas gráficas AMD. Bueno, lo que hace es que el juego duplique los frames, o sea, si el juego va a 40, te va a ir a 80, o sea, se van a duplicar los frames. En ese sentido, Xbox es mucho mejor porque sí tiene eso. PlayStation 5 no tiene nada de eso, o sea, no tiene ninguna tecnología. Y, bueno, piensan en la PlayStation 6 lograr hacer el PSSRS, que, bueno, es un multiplicador de rendimiento GPU que es parecido al DLSS3, si no me equivoco, de NVIDIA. Y, bueno, y el FSR 3 de AMD. ¿Qué acá lo que hace? Bueno, todos ya sabemos que lo que hace es aumentar, por un medio de una IA, aumentar los frames de los juegos, que está excelente. O sea, te baja un poquito el rendimiento del juego, o sea, no es para el ojo humano, o sea, no es casi visible eso. O sea, te baja, te va quitando cosas que vos en ese momento no te importan, o sea, capaz que estás en pleno una lucha, y, bueno, te quita un poquito de esto de acá, un poquito de allá, un poquito del fondo, no sé, cosas que vos no le vas a estar apretando tu atención. Y lo que hace es que el juego se vaya fluido siempre. Y, en ese sentido, Xbox lo hace, y, bueno, lo hace igual que una PC, pero PlayStation 5 no puede hacerlo porque no tiene, o sea, no es compatible el FSR 3 en PlayStation 5 y no lo puede hacer. O sea, no lo puede hacer. Entonces, bueno, si el juego va a 50 FPS, va a ir a 50 FPS. En Xbox, al tener esta tecnología, va siempre más consistente, o sea, siempre va estable los FPS, entonces es mucho mejor, o sea, siempre mucho mejor. Pero, bueno, tratan de hacer esta campañita de publicidad para PlayStation, para ver si puedes levantar un poco las caídas en venta que ha tenido. Así que, bueno, siempre tratan de eso, pero también hay que ver esto, donde, bueno, PlayStation siempre lo que hizo, bueno, Sony lo que hizo siempre fue pagar para tener mejor paridad técnica siempre. Y, bueno, y eso también hace que algunos juegos se van a ver siempre mejor en PlayStation 5 por la exclusividad de marketing. Y, bueno, y eso hace que el juego se va a ver mejor. Seguramente, Wukong termine viéndose mejor en PlayStation 5 por el simple hecho de que, bueno, PlayStation tenía esa exclusividad de marketing. Y, bueno, seguramente haya algunos contratos detrás. Y, bueno, y cuando llegue a Xbox, seguramente el juego no se va a ver tan bien, quizá, o no vaya con los frames tan bien como va en PlayStation 5. Y quizás también Stellar Blade, que todos sabemos que va a llegar a Xbox, también va a pasar lo mismo. Así que, bueno, no sé qué piensan ustedes, me lo dejan en los comentarios. Pero, bueno, todos sabemos cómo es Sony en ese sentido. Así que, bueno, y la prensa, ni hablar, y Digital Foundry están financiados por PlayStation. Y, bueno, todos sabemos que tienen que intentar levantar un poquito las ventas de la PlayStation 5. Que desde 2023 y 2024 han caído impresionantes las ventas. Y, bueno, están intentando de todas formas levantar eso. Porque si no, bueno, todos sabemos que PlayStation si no vende, se va a pique. Así que, bueno, saludos para todos. Esto es todo por hoy. No se olviden de dejarle like, suscribirse si les gustó el video. Hasta pronto. Chau.